hola qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de centro atenea espiritual yo soy stevia y estamos aquí para compartir este vídeo vamos a realizar una lectura de este tarot y así como otras tiradas para saber si esa persona especial mi ex aún me recuerda y piensa en mí vamos a ver si se acuerda de nosotros está pensando que está haciendo esta persona especial para nosotros para un ex esa persona que ya no está a tu lado se acuerda de ti está pensando vamos a ver qué nos dice el tarot quiero que te concentres en esa persona especial que lo traigas a tu mente un momento y respires profundamente conéctate a esta persona por la que tú quieres saber si aún piensa en ti y te recuerda y quiero que elijas una de las tres opciones que tenemos aquí ya las cartas opción número 1 opción número 2 opción número 3 tú elige una de las tres que te guste para comenzar tu lectura te recuerdo que te suscribas al canal de centro atenea espiritual para que te lleguen todos los vídeos que estamos compartiendo activen la campanita y así te van a llegar todas las notificaciones y todas las actividades que estemos realizando también que aquí en comentarios me dejes aquí tus sugerencias que otro tipo de lectura quieres cómo trajo con tu persona especial tu pareja tu alma gemela también tenemos otros vídeos aquí en el canal de almas gemelas del amor para que los veas y de ángeles tenemos los cursos también de ángeles que estamos compartiendo funciones la física oraciones y hay muchísimas cosas que te pueden ayudar en el canal también esto es una lectura general si tú ya quieres una lectura personal te voy a dejar los datos aquí en la descripción del vídeo también acerca de terapias para todo tipo de bloqueos muy bien vamos a comenzar entonces con la opción número 1 a ver si esta persona aún me recuerda y piensa en mí esta persona especial por la que quiero saber aún me recuerda y piensa en mi opción número 1 esta persona especial para todos los que han elegido esta opción número 1 aún la persona con la que están pensando se acuerda de ellos está pensando en ellos 3 1 4 2 2 4 4 4 5 5 déjame decirte que sí esa persona especial por la que estás preguntando sí se acuerda de ti y piensa en ti maravillosamente está pensando en ti y es una forma que te recuerda que piensa pues muy bonita de mucha luz, mucha claridad le hace feliz esta relación le ve un avance a la relación y hay comunicación y bueno, se pueden estar dando cambios también en la relación las cosas pueden fluir de otra manera pero de momento te digo sí se acuerda y sí piensa en ti una relación que se está tratando de estar balanceando y equilibrando y ahora vamos a ver por qué se está tratando de equilibrar y balancear esta relación vamos a ver las energías de esta persona por la cual estamos preguntando y tenemos la energía de darse cuenta esta persona se está tratando de dar cuenta de lo que siente por ti que está pensando te está recordando y sabe que eres parte esencial de su vida y aunque a veces se siente atrapado bueno, ahora ya se da cuenta de los sentimientos que tiene por ti maravillosa carta el darse cuenta de lo que siente hacia ti y a esta relación porque está pensando en ti vamos a ver por qué trata de balancear y equilibrar tu relación que hay en esta relación con esta persona que está tratando de equilibrar y balancear vamos a ver gracias En el corte tenemos estas tres cartas que nos han salido. En los cuales esta relación pudo estar detenida y se alejó y aunque intentó ofrecer ese amor, hubo algo de situación que esta persona está tratando de equilibrar porque se ha sentido mal, alguna situación que marcó esta relación en esta situación. Por eso ha tratado de equilibrar la situación en los cuales nos marca ahorita la templanza de tratar de equilibrar la situación. Y bueno, partemos de la situación, cómo ha estado avanzando y ha habido situaciones que en el momento esta persona ha dudado de esta situación, de los sentimientos. A veces hay personas que tratan de ocultarlo, entonces esta persona ha tratado de decir, bueno, no pasa nada, no siento nada, pero en verdad que sí lo siente. Y eso es el equilibrio que ha tratado de manifestar en su vida porque a lo mejor tenía muchas situaciones que lo alejaban de tu vida. A lo mejor se dedicaban mucho a otras cuestiones que lo distraían, pero de esta manera se dan cuenta y ahora hay un inicio y hay ilusiones para tener una relación, una vida plena contigo. Porque eres esa reina especial, esa reina de copas que él quisiera, aunque sabe esa persona que de repente como rey de espadas ha sido un poquito extremista. Y por eso yo creo que se tiene que dar cuenta de las actitudes que ha tenido porque esto no nos lleva a ninguna parte ser demasiado exigente, demasiado requitoso, demasiado severo en cierta forma. Que a veces no se abre tan fácil este rey de espada que tenemos invertido, eso es lo que nos está marcando, que ahora ya se va a dar cuenta, se va a empezar a comunicar contigo, quiere establecer esta comunicación porque él ya quiere iniciar algo y tiene todos los elementos para triunfar. Entonces sí se acuerda de ti, sí está pensando en ti, pero a veces hay situaciones que pues pudiera estar ahí echando mentiras. Entonces esperemos que ahora con esta vibración y esta energía que deje de lado esos engaños, esas mentiras, esas situaciones que la verdad pues hace que se aleje la relación. Fuera de ahí tenemos que eres una persona maravillosa y él quiere esto contigo, establecer ya esta unión perfecta, este amor. Y aquí tenemos, ¿qué quiere venir hacia ti? Porque sabe que sin ti su vida no es lo mismo, está vacío. Y él lo que quiere tener es una familia plena contigo e iniciar la plena amor. Maravillosa tu lectura, donde esta persona sí está pensando y sí se está acordando de ti y lo que quiere es vivir este amor. Bueno, ahora vamos a ver qué mensaje trae para ti el arcángel Gabriel. Tenemos esta carta y el arcángel Gabriel nos habla de la vulnerabilidad y te dice, escucha tus sentimientos vulnerables porque contienen sabiduría e inspiración. Y después reza pidiendo fortaleza para concentrarse en las prioridades a toda costa. Bueno, aquí tenemos que por eso viene esta carta, que se dé cuenta la persona, que a veces puede ser vulnerable a las situaciones que la vida nos pone a prueba y eso hace que quizás no esté ahorita a tu lado, pero de que te piense y te recuerda, claro que sí. Y el arcángel Gabriel dice que le tirás para vencer todos esos obstáculos y él ya tome conciencia y tome adelante, o ella tome conciencia y tomen adelante la relación y salgan adelante. Ese es el concepto del arcángel Gabriel que viene para ustedes, que han elegido la opción número uno. Ahora vamos a ver estas cartas que vienen por parte de los divinos ángeles y que hablan de una luna de miel. Y te dice que aprecies el encanto de unas vacaciones en pareja, sería maravilloso. Aquí tenemos otra es, quieras a sí mismo primero, respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Definitivamente aquí te hablan de una oportunidad con tu pareja, si en un momento se retoma la relación, que se dé cuenta de todo lo que estás sintiendo por ti. Y el hecho de estar aquí, primero es amarnos a nosotros mismos. Y de esta manera la persona nos va a amar de la misma manera que yo amo. Si me abro estas posibilidades, el amor va a fluir. Y claro que es importante, ¿por qué no? Y así una vez que se establezca su relación y todo, y sepan el rumbo, y quieren darse un momento juntos, unas vacaciones de luna de miel, que pueden realizarlo. Ya depende de ustedes y cómo viva la relación con tu pareja. Esta es la opción número uno para ustedes que han elegido si tu pareja aún piensa en mí, aún me recuerda. Muy bien, vamos a ver la siguiente opción, que es la opción número dos. Muy bien, vamos a ver. Primero preguntamos si esta persona está pensando en mí, aún se acuerda. Esta es la siguiente opción de tu lectura, para que estás participando. Vamos a ver si esta persona aún se acuerda de mí. Vamos a ver la lectura. Esta persona piensa en mí, aún me recuerda. Ok. Bueno, tenemos tu lectura para ti que has elegido la opción. Estamos ya en la dos. Aquí tenemos esta persona. que está en duda. No sabe qué hacer. De repente, como que te acuerda, como que de repente no, como que de repente sí está en duda. Si se acuerda o piensa en ti, está en duda. Está en duda en que le piensa mucho en esta relación. Entonces, en este momento la lectura no te puede dar algo conciso de que si está acordándose de sí, no. De plano no se acuerda tampoco. Está así como que sí, como que no. Es lo que nos marca. Es una persona que está relacionada a veces con situaciones pasionales, le gustan las aventuras, el ir por ahí por la vida. Es una persona que dice aquí, es lo mío, aquí me quedo. Y bueno, quizás ahorita esté alejado un poquito de ti o no sepas de él, pero dentro de él ya sabe un poquito más lo que siente y lo que quiere. Pero hay que darle tiempo para que se defina, porque por eso está aquí en el ambitadio que esta persona no sabe muy bien qué es lo que está esperando, qué es lo que está pensando, sintiendo. Pero tenemos esta carta que tiene sueños. Tiene sueños contigo. Aunque no te lo diga y aunque esté detenida en la relación, está soñando, está pensando en ti, de repente ahí, pues tiene la nostalgia que me gustaría algo más contigo. Pero hasta que no defina qué es lo que siente, entonces veremos qué pasa con él para que esta relación se dé y este recuerdo y este pensamiento. Pues se planea ya en una relación plena, pero sabemos que ahorita está en dudas, pero en sus sueños ahí estás presente. Vamos a ver qué pasa con esta persona, por qué está detenida esta relación contigo, o si por qué, por qué no da claridad en lo que quiere con esta relación. Vamos a ver la claridad de esta persona, qué es lo que quiere de esta relación. Vamos a ver la claridad de la persona, qué es lo que quiere de esta relación. Para tu persona especial por la cual estamos consultando, si aún me recuerda y piensa en mí. Vamos a ver. ¿Qué pasa con él, la persona especial? ¿Qué pasa con él, la persona especial? Bueno, en el corte tenemos estas cartas, en las cuales esta persona tiene situaciones que está ahí luchando, enfrentando mentalmente, hay mucho bloqueo mental y también hay un aferramiento a lo que tiene. ¿Qué es lo que esta persona no quiere soltar en tu relación? ¿Qué es lo que se aferra? ¿A lo que tiene? ¿A lo que ha logrado en su vida? ¿Qué es una persona que enfrenta retos, proyectos, trabajo y sale triunfador y victoriosa? Y quizás por eso se aferre a ello, a lo que tiene. Y a ti, pues no te dejo de lado, ¿no? Muy bien. Tenemos estas cartas donde esa persona está pensando, está analizando alguna situación que se presentó entre ustedes, que se fue y a lo mejor se fue lastimado. Y bueno, esto lo ha marcado y ha dolido. Mira cómo lo tenemos ahí. Es decir, que a pesar de todo lo que se trate de ayudarlo, él no mira más allá y sus ilusiones se han venido abajo. Es lo que está sintiendo. Su alegría, lo que sentía, está de cabeza. No ve más allá de ser de bastos en este momento. Aunque es una persona que puede salir y puede avanzar. Porque es una persona que logra todo lo que se propone, bueno, mientras no salga de este estado, para que se dé un inicio contigo, un nuevo avance. Pero ese estado nos está perjudicando. Y aquí tenemos el otro. Aunque ya quisiera un poquito iniciar, avanzar, pero no viene hacia ti. No hay un avance en la relación. Si quisiera saber si va a volver, no hay avance. Se siente muy solo, se contempla en el trabajo y bueno, ahí está la situación de esta persona. Que a veces las personas se encierran en ciertos distractores para olvidar las penas de la tristeza y la depresión. Y luchan contra ellos mismos para avanzar. Y se encierran a veces en cosas que lo distraen. Pero en realidad, aquí está. Tendría que decidir qué es lo que quiere estar en la enamorada. Decidir si quiere regresar contigo y continuar con la relación. Y avanzar en tu relación. Porque claro, que te piensa. Claro que te recuerda. Pero tiene miedo. Que tú lo rechaces. O le digas que no. Entonces él ya está tomando el valor y la fuerza para venir contigo de nuevo. Y ofrecerte esta relación porque claro que se acuerda. Y claro que piensa en ti. Muy bien. Vamos a ver qué más trae tu lectura. Qué mensaje del arcángel Gabriel para ti que has elegido la opción número 2. Y te dice suelta. Suelta el deseo de controlar esta situación. Y permite que la sabiduría infinita de Dios se encargue de darle una belleza. Soluciona todo. Aquí te piden que ya no te preocupes. No te mortifiques por la situación que no está fluyendo en la relación con tu pareja especial. Él o ella. Vamos a abrirnos a las posibilidades. Vamos a entrar en contacto con nosotros mismos. Recomendable salir. Sobre todo la naturaleza. Estar en contacto con los elementales. Con los ángeles. Y dejar ahí todas las tristezas y todas las cargas. Y los dolores y el sufrimiento que hemos tenido. O la ausencia de esta persona. Claro que se acuerda y claro que está pensando en ti. Pero hay que darle tiempo para que fluya. Y que este sueño de estar juntos pueda darse. Hoy el arcángel Gabriel está aquí para darte la ayuda y entregarte el mensaje. Que lo sueltes. Los temores. Los miedos. Las inseguridades. Para que esta persona vuelva de nuevo a tu lado. Muy bien. Y los ángeles del amor te dicen. Que esta persona siente por ti pasión y atracción. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Es muy bien importante estar aquí en el presente. No estar enganchados en lo que no ha sido. Sino estar disfrutando. Si yo quiero estar con esta persona me voy a sentir plena. Feliz. Y que ya estoy a su lado. Y de esta manera lo voy a traer de nuevo. Y va a estar a mi lado. Porque claro que está pensando y lo está recordando. Hay mucha pasión y atracción. Pues ya tiene muchos sueños. Ya lo sabes. Entonces ya sabes cómo ser tu pareja hacia ti. Muy bien. Felicidades la verdad. Ahora vamos a ver la opción número 3. Para ti que has elegido estas cartas. Vamos a ver qué traen las cartas para esta persona especial. Si aún me recuerda. Aún piensa en mí. Qué va a hacer esta persona en esto que yo estoy preguntando. Quiero saber de mi ex. Aún me recuerda de mi alma gemela. Aún me recuerda. Está pensando en mí. Muy bien. Y vamos a ver. A la opción de la vez. Ok. Tenemos esas cartas. Entonces. La pregunta es. Si esta persona está pensando en mí. Y aún me recuerda. Es sí. Si está pensando en ti. Si está acordándose de ti. Pero tenemos una situación. Que ha habido algo en tu relación. Que marcó un parón. Porque era necesario hacer unos cambios. Ahorita veremos por qué. Pero bueno. Ha habido unos cambios. Y lo cual. Esta persona quisiera venir hacia ti. Y tener un inicio. Pero tiene dudas. Inseguridades. De esta relación contigo. Ahorita vamos a ver. Por qué. Esta persona. Si se acuerda. Y si piensa en mí. Pero tiene dudas. E inseguridades. Tenemos. Que esta persona. Viene. De una relación. De vidas pasadas. Que es una relación. Karmática. Ya se conocen ustedes. Del pasado. Ya ha estado contigo. Entonces. Esta relación. De esta persona. Por eso. Puede ser que. No se da plenamente. Como yo quisiera. Hay veces que hay. Como estancamiento. Como que si se da la relación. Como que de repente. No se da. Vuelve a regresar. Vuelve a ir. Y ahí están conectados. Hay una conexión muy fuerte. Muy vibratoria. Si se corre de ti. Si piensa en ti. Pero tiene dudas. Inseguridades. Y ahora vamos a ver. Por qué tiene dudas. Y tiene inseguridades. Esta personita especial. O qué tiene esas dudas. Respecto a esta relación. Va a regresar conmigo. Aún está pensando en mí. Qué pasa con esta persona. Especial. Me estoy preguntando. Ya sabemos que se acuerda. Y piensa en mí. Pero tiene dudas. Dudas. Ya ha habido una transformación. Vamos a ver. Aquí está la rueda de cambios. Tenemos aquí. Ya vimos otra que estaba la muerte. Y se vuelve a presentar. Había alguna situación. Que no estaba funcionando correctamente. Algunas dudas. Algo que se viene hacia abajo. La relación. Y vuelve otra vez a comenzar. Porque está la rueda. Aquí la tenemos. Que esta es una relación. Ya que tienen ustedes. De antemano. Ya lo debe saber. Que hay una conexión. Muy fuerte. Muy poderosa contigo. Ha habido situaciones. Que no están funcionando. Y aquí tenemos de nuevo. La muerte. Donde viene a transformar. Esta relación. Para salir de esos bloqueos mentales. A veces que yo tengo dudas. Inseguridades. Miedos. El continuar esta relación. El por qué. Es esta relación con mi pareja. Qué pasa con esta persona. Pero el que tiene sentimientos. Ya vimos que sí se acuerda. Y viene una relación del pasado. Y esa persona quiere volver a ti. Y quiere recordar. Todo lo que ha vivido. Extraña. Pero hay situaciones. Que de momento no se van a dar. Porque está la emoción. La transformación. Una vez que pase este tiempo. De esta transformación. Viene lo que es. El ofrecimiento. Del amor. Aquí está la relación del pasado. Aquí está donde hubo la separación. El corte. Pero es una relación plena. Que se siente muy a gusto. Porque tú eres una persona. Muy especial para él. Y quiere tenerlo contigo. Todo. Hacer un inicio. Y es una relación. Que van a avanzar. Que van a triunfar. Porque es una relación. Ya de vidas pasadas. Es tu alma gemela. Que está aquí. En esta relación. Ya del pasado. Es una conexión fuerte. Solamente que ya con esta transformación. Que se está manifestando. Puedan ahora sí. Vivir plenamente este amor. Y estar juntos. Para que venga a ofrecerte. Esta copa. Vendrá a ofrecerte este amor. Que tú fueras. Pero. Se va a tardar. Se va a tardar. Para que tengas paciencia. Que esta persona regrese contigo. Si te ama. Si te quiere. Pero vamos a darle tiempo. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Antes de continuar con el mensaje. La traje de Gabriel. Te recuerdo que esta es una lectura general. Si quieres una lectura personalizada. Te dejo los datos en la descripción del video. Una lectura ya personalizada. De acuerdo a tu situación. También manejo diversas terapias alternativas. Para desbloquear tu área de tu salud. De tu pareja. De la abundancia. Del trabajo de equilibrio de chakras. Péndulo hebreo. Lectura de registros sacaísicos. Y también la terapia de péndulo normal. De radiestesia. Todo esto podemos ayudarte a trabajar. Tus energías. Todo tipo de enfermedades. Con la biodescodificación. Ahí tienes los datos. Para que te pongas en contacto conmigo. Muy bien. Vamos a continuar con tu lectura. Y el arcángel Gabriel te dice. Reconocimiento. Tú y los logros reciben reconocimiento y honores. Aquí te están diciendo que reconocen esta relación. Por parte del universo. Y por eso están metiendo ahí la transformación. En la relación. Para que en un momento a esta persona. Recapacite. Y como es una relación karmática. Que ya están unidos. Hay un apego en esta relación. Y hay un reconocimiento que ustedes. Interiormente ya saben que hay este lazo. Y hasta aquí vamos a pedirle el arcángel Gabriel. Que nos ilumine. Y nos ayude. Con esta persona especial. Él o ella. Para que esta relación fluya. Y aparte que está pensando en mí. Y me recuerda. Bueno. Llega el avance del amor. De esta relación. Del pasado. Que es maravillosa. Porque ya tiene una conexión con ustedes. Y te dicen. Que des una oportunidad. A esta relación. Para ello necesitamos dedicarle tiempo. A nuestra pareja. Porque a veces queremos que solamente una persona. Es la relación. Y son de dos. A veces no más es uno el que está dando. Y dando. Y apoyando. Y haciendo. Y el otro como si nada. Muy padre. Muy campante. Él o ella. Hay que dar la relación pareja. Hay que ganar parejos. Para que la relación fluya. Y avance el amor. Fluya el amor. Y también. Que de repente tengan esa chispa. De picardía. De juego. De travesura. Que pasen momentos plenos. Y también te dicen. Deja que el espíritu travieso e infantil. Que se lleve dentro. Se manifiesta. Para encontrar el amor. Vamos a abrirnos. A esa chispa. Para que estas relaciones fluyan. Y avancen. Para ti que tienes esta relación especial. De vidas pasadas. Y que esté plenamente. Llena. Y cubierta. De amor. Que el arcángel Gabriel. Te abra los caminos. Y avance. Muy bien. Esta es tu lectura. Para ti que has elegido la opción número tres. Esos han sido los mensajes. Que tenemos para ti. Te pido que compartas este video. Que me ayudes en las redes sociales. Que te suscribas al canal de Centro Tenería Espiritual. Para que te lleguen todos sus videos. Activando la campanita. También que me dejes tus comentarios. Yo los voy a leer. Que otro tipo de lectura necesitas. Y lo mismo. Mis datos. Están en la descripción del video. Para que pongas en contacto conmigo. Si quieres alguna lectura personalizada. O alguna terapia. Yo soy Estivia. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta la próxima. ¡Ah!